Bueno gente, partida B ya ha comenzado, vamos a ver que me encuentro por acá, por este lobby de momento Este tipo que me da una rosa, pero te devolveré un corazón y nos vamos, porque no queremos tu amistad, brother, lo siento, lo siento Nah, si me lo encuentro en la partida, quizás tenga piedad de él, quizás le meta una pechiza y no lo mate a la cabeza por piedad, ¿saben? Por piedad No existe la piedad Nah, mentira, pero bueno, vamos a ver, eh, por acá está todo en orden Uy, el tipo sigue persiguiéndome, brother, a ver, ¿qué te sucede a ti? Tú te enamoraste de mí ¡Marica! ¡Marica! ¿O qué pasó? Me da otra rosa, gente, ok, vamos, vamos a ser amigos de él, eh, véanlo Si lo veo en la partida, lo voy a perdonar, o sea, le voy a perdonar la vida, eh, o a lo mejor me termina perdonando la vida a él, a mí Que, por favor, brother, si me ves y no me mates, porfa, eh, porfa ¡Por favor! ¿Jugamos, doctor? Bueno, gente, ya estamos acá en la partidita en Clasificatory, baby, por lo visto, solamente vienen cuantos para acá ¿En serio no viene nadie? A ver, a ver, ¿qué pasó? O sea, lo que me estás diciendo es verdad ¡Sí, señor! Esto es una mierda, me cago en esta porquería O sea, pero yo me elimino de esta partida, eh, literalmente, me elimino Vamos con la siguiente, pero qué es esto, eh, pero qué es esto ¡Pero qué ha pasado! No, 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 es que es inaceptable, es inaudito ¿Cómo es posible que no haya caído nadie en pique? Yo no voy a aburrirme en esa partida, yo mejor prefiero eliminarme, eh, de verdad ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Unos momentos después A ver, a ver, a ver qué encontramos en esta partida, eh Ya veremos ¿Saben qué ando buscando, eh? ¿Qué cosa? No le voy a mentir, ando buscando algún tóxico que decida burlarse de mí y poner su vida en peligro, eh A ver, este brother, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? ¡Uy, se burló! ¡Perfecto! Vas a morir, compañero, eh Te va a salir muy caro eso, brothercito Te saldrá muy caro, exacto, ahí, para la miniatura del video O sea, eso es Dale, dale, tú puedes, máquina Te voy a partir las piernas, hijo del libro Vas a saber lo que es tener miedo Hoy me van a tocar la flauta, eh Veanlo bien, veanlo bien porque vamos por este tipo, eh Esto se va a poner bueno Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta, ya verás Bueno, gente, estamos acá en la siguiente partida Que por lo visto, por lo visto, tampoco viene nadie para acá, eh ¿Qué está pasando aquí? Pero, esta vez, no me voy a eliminar Porque tenemos una cacería pendiente ¡Que empiece la cacería! Ese hijo del libro del lobby me las va a pagar, de verdad, eh Cuando lo vea, le voy a pegar la emotiza de su vida ¡No lo van a ver venir! Si es que llego a matarlo, ¿verdad? Porque a lo mejor, eh, me terminan matando, ¿sabes? Entonces, será F en el chat No te preocupes Estarás bien Pero bueno, aprovechando que el futuro todavía es incierto Dejen su comentario en este momento, eh Comenten Me voy a encontrar con el tipo Y lo voy a lograr humillar O no lograré encontrarlo O... ¿O qué va a pasar? Comenten ustedes qué creen que va a pasar Ahora que no ha pasado nada, ¿verdad? No sé, Jordi No lo sé El que acierte se lleva Un pase élite, eh Ah, caray Eso sí me interesa, eh No es broma, no es broma El que acierte se lleva un pase élite Bueno, no ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque luego van a hacer trampa Lo conozco, eh Los conozco Tramposos Hacen trampa Se enojan cuando les dicen que hacen trampa Y todos saben Que no son más que un montón De tramposos Oye Tranquilo, viejo Pero deja tu like Deja tu like O disparo en este momento Ahora mismo Tienes que dejar tu like Suscríbete Activa la campanita Y todo eso Si no Te doy un insano, eh Te estoy apuntando Te estoy apuntando Así que hazlo Hazlo, broli Ok, ya, gente Vamos a ponernos serio, eh Porque esto es serio Esto es serio Recuerden que tenemos una cacería Tenemos a un tóxico Por humillarlo ¿Verdad? Entonces tenemos que ponerle Seriedad al asunto ¡Sí, señor! Y bueno Acá hay una pared Perfecto ¿Saben qué? Yo voy a hacer un pequeño corte acá Para no aburrirlos Porque la verdad Lootear todo esto sin gente Será muy aburrido, eh Créanme Mucho, mucho más tarde A ver, gente Eh, ya tengo mucho tiempo looteando Creo que he looteado lo suficiente Ya estoy sumamente preparado Para buscar a ese idi... Ojito que acá hay uno, eh ¡Sí, creo que tenemos a la primera víctima! ¡Al fin! A ver, a ver No me ha visto gente Así que... ¡Ojo! Perdió la cabeza Amigo, perdiste la cabeza, eh Eh, creo que... Creo que los sesos, eh Los perdiste Creo que tu cabeza Ya no existe en este planeta Pero... ¡Ja, ja, ja! Excelente muerte, de verdad O sea, súper buena gente Dejen su like, por favor ¡Por favor! Bueno, primera muerte de la partida La verdad me gustó mucho Porque pude conseguir el toque Entonces ahora tengo un chaleco por 4 Un casco por 3 Y eso significa que estoy mamadísimo Nadie me matará Por lo visto Hay uno acá en el granero Que está campeando, eh Si no me equivoco Está arriba en el granero ¡Exactamente! Ya te he visto, camarada, eh Ya te vi Así que voy por ti Hay que matarlo como se debe Tú tranquilo Quédate ahí esperándome Tranquilamente Yo tengo piña para ti Eh... Vale, está ahí, eh Está... ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! Esto será muy bueno, eh Voy a llegar con la piña Desde ahora, eh Para que no pueda detectarla Para que no pueda darse cuenta De mi plan Malévolo Y... Mi piña No hizo absolutamente nada Pero... Bueno El tipo sigue arriba Así que tenemos la oportunidad De mandarlo al lobby Te crees muy malo y rudo, eh Te mostraré el verdadero significado del mal A tu casa, compañero A tu casa Caíste en la trampa, eh Caíste en mi amague Y te salió muy caro, compañero Eso fue fácil Perfecto Segunda muerte de la partida Pues bueno, chavales Este... La partida me va gustando ¿Qué les digo? No les voy a mentir Eh... Espero encontrar el tóxico Porque ya solamente Cagamos 21 Entonces... Espero que no lo hayan matado, eh O sea, espero que... Que el tipo siga vivo Quizás buscándome a mí también Para que sea una batalla épica Y legendaria Voy a encontrarte Vamos a buscar en la monster, gente Arrebatado, dando vuelta En la jipeta Bueno, en la monster Así que... Bueno, eh... Como no necesito lootear No voy a lootear Voy directamente a buscar Ese hijo del libro Que me las va a pagar, tío Va a pagar muy caro Por lo que ha hecho Se ha metido con el patrón, eh Así que yo y mis muchachos Les vamos a dar en la madre A ese cabrón, eh Les vamos a dar en la madre Me las vas a pagar A ver Un tóxico por dónde estaría, eh ¿Dónde está? Vamos a pensar cómo empieza un tóxico A ver Si yo fuera un tóxico Que me burlo Del cazador de tóxicos Pues yo estaría En una garita Campeando Con miedo Y asustado, eh Con muchas minas en la garita Para que no me revienten Así que... A lo mejor el tipo está acá Así que vamos a revisar Porque, ¿saben? A lo mejor está acá Con minas Y todo eso Veamos Eh... Acá no hay nadie, ¿verdad? Ok, acá... Bueno, nos vamos Acá no hay nadie Pero... ¿Dónde podría estar ese canalle? ¿Dónde podría estar? No sé No se sabe A ver, gente Voy a comprarme un pequeño drone Porque la verdad Me interesa Tener drones Para saber dónde están los enemigos ¿Verdad? Un seguro después Voy a mandar Un drone Acá Para saber si hay gente Fuera Oh, excelente Lo mataré en persona Vamos por este tipo, eh Que al parecer está en la tienda Comprando No sé qué está comprando A lo mejor unas cervezas O unos doritos No sé qué está comprando Pero lo que va a comprar Son balas en su cabeza Esta mierda se trabó Bueno Ok, no Ya lo vi, ya lo vi, eh Lo vi de reojo Está arriba Ahí está Eh... Bueno Buenísima Vale, gente Tiene la venenosa, eh Ustedes saben que la venenosa Es mi arma archienemiga No voy a hacer pedazos Llegar al compro está complicado, eh Porque la verdad está en la altura Y, eh O sea, ven todo eso Es campo abierto Entonces será difícil Eh... Llegar hasta él Difícil, pero no Imposible Pero... A ver, a ver Piensa, George Cómo lo vamos a hacer, gente Cómo llegaré hasta ese tipo Sin... Sin morir en el intento No, loco No, no Ay, joder Bueno, gente Esto será complicado, eh Es porque... O sea Joder, no sé hablar No sé qué me sucede, de verdad Por favor, ayúdenme Por favor Mira, Bart Este es un loquito A ver, será complicado Porque el tipo trae la venenosa Entonces si me pega Qué sé yo Dos tiros a la cabeza Estoy muerto seguro, eh Estoy muerto Pero... Pero muerto muertísimo Tranquilo, hombre Tranquilo A ver, a ver Aquí viene otro, eh Si lo vieron, ¿verdad? Ok, ok, ok Viene por acá el tipo Por un demonio Lo que faltaba Ok, gente No puedo quedarme ahí Porque el tipo de la venenosa No, no Aquí también me logra dar Loco Este tipo me está fastidiando mucho El tipo de la venenosa Miren, sigue ahí arriba, eh Ok, viene un carro por acá Eh, bueno Esto se pone Mira, el tipo sigue ahí arriba A ver Tómala Uy, amigos Casi lo mato, eh Miren uno allá Vale, vale, vale Ese tipo me va a fastid... No, es que viene la zona, loco Ay, no puede ser Ay, no Tengo que dejar pasarlo, eh Tengo que dejar pasarlo Por el bien de la partida Aparte, recuerden Que tenemos un propósito En esta partida Que es buscar a este tipo Y pues darle la paliza De su vida Mira, mira El tipo aquí viene, eh El tipo aquí viene A ver, canalla Vas a pagar bien car... No viene el carro, loco Viene el tipo del carro Ah, es una moto Ok Eh, bueno Lamentablemente Lamentablemente... ¿Saben qué? La garita es una excelente posición Mira, acá viene uno también, eh A ver Mácalo Que sea rápido y sin dolor Vamos No, puso pared, loco Puso pared Este inútil acaba de bloquear mi tiro Me ha puesto furioso Puso... No manches, wey No manches, wey A la bestia, a la bestia Muere, 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 muere ¿En serio? O sea, real Muere Oh, lo mataron Uh, uh No, no, no Ah Vale, vale, vale Oh, joder Uh, estuvo cerca Esto estuvo muy cerca, eh Eso estuvo muy... Ay, viene rushando ¿En serio, cabrón? ¿Vienes a rushar? Vale, gente, yo haré lo siguiente Voy a hacer lo siguiente Uh, ay, joder Me metieron un granadazo ¡Sálvese, que muera! Eso se pone muy complicado, eh Solamente me queda un botiquín Ay, joder Tengo miedo, gente No les voy a mentir Que ahora estoy asustado Muy asustado Tengo miedo, güey Bueno, está la monster ahí, gente Tenemos que escapar Tenemos que escapar Es la única forma que tenemos De sobrevivir ahora mismo No es hora de pensar Es hora de correr Vale, 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 gente Ya estamos a salvo Ya la cosa está más relajada Pienso yo, ¿verdad? Quiero pensar, por favor Tengo miedo ¿Te relajas, por favor? Al parecer hay uno en el puente, eh Si no me equivoco Así que... Y se está acercando, de hecho Esto no me gusta A ver, a ver, a ver Buenísima Ok Ok Primer tiro efectuado Ahora le mandamos Vale, vale Pensé que es una granada Pero no es una granada Hijo de Nah, loco La hizo muy bien, eh La hizo... La hizo... Se eliminó uno, eh A ver Ah, vale No fue él No fue él Eh... Uy, no Tiene un arma que mata De un tiro a la cabeza Bueno, loco Esto se hará Hijo del libro Ya basta, ¿no? Ya basta, güey Ya, ya O sea, bájale Ya Si vuelves a arrojarme otra luna Me voy a poner loco Ven acá, hijo del libro Ven Te voy a enseñar El poder del MP40, eh Pero... Ahí es un botsito, loco Es un botsito insano Es tiempo de terminar esto Un manga ahí, eh Agárrame eso Hijo del libro Por ahí hay gente Que estoy esperando Que uno salga Y se regale, eh Para yo reventarlo Desde acá atrás A ver Ponemos esto acá Inteligentemente Y... A ver Hay uno acá, eh Toma ahí, mío Agárrate de eso Perfecto El tipo sigue ahí Ok El otro está por acá Bueno, gente Está todo bajo control Por el momento A ver Ponemos esto acá Inteligentemente Entonces me quedo Detrás de mi pared Para que los enemigos Piensen que yo estoy ahí Pero bueno No sirvió de nada Porque ya viene la zona Joder Me estoy trabando Y me metieron Un tiro insano Por trabarme, loco No puede ser, eh A ver, a ver, a ver Le mandaron ¡Oh! Murió de la forma Más macha posible Qué buena granada, eh Qué buena granada Lamentablemente No pude encontrar Al tipo Que andaba buscando No puede ser No puede ser De los que se salvó Ese canalla, eh De verdad Pero bueno La partida estuvo mediocre Nada, la verdad me gustó Estuvo divertida Intensa Y un poco emocionante Así que yo espero Que a ustedes les haya gustado A mí la verdad me gustó Así que dejen su like Que no les cuesta nada Suscríbanse Que es gratis Y pues nada Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chau chau ¡Nos vemos, cara de pepina!